...de Galías, fiscal general de la República. ¡Gracias! 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 Muy buenos días. Buenos días. Distinguidos periodistas, directores, fiscales, abogados, coordinadores, subdirectores, expertos, y demás funcionarios de esta honorable institución. ¡Gracias por estar presente! ¡Gracias por estar presente! ¡Gabriel, muchas gracias por estar acompañándome en el día de hoy! ¡A mi Mareda Gabriela Ramírez! ¡Sigue siendo defensora del pueblo! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, fiscales superiores. Quiero decirles que estoy en la defensa de la institucionalidad democrática que es el Ministerio Público. Voy a defender que es la institución al Ministerio Público. Y ustedes deben siempre defender a las instituciones, especialmente el Ministerio Público, su institución. En este momento, en el Tribunal Supremo de Justicia va a comenzar una audiencia. O a lo mejor ya se está llevando a cabo. En virtud de una solicitud de antejuicio de mérito que hace el diputado Pedro Carreño en mi contra. De verdad que en la mañana de hoy trataron de accesar al expediente. Ha sido una calamidad tener acceso a ese expediente. Eso es una encerrona. Y unas cosas clavestinas. A pesar de que recuse a los magistrados, yo sé que igual esa audiencia se va a dar. Porque esto es un hecho cantado. Ya todos lo saben. Y además, los recusé porque esos que fungen como magistrados son ilegítimos e inconstitucionales. Yo intenté un antejuicio contra un grupo de ellos y esos son los que pretenden hacerme el antejuicio. ¿Ustedes creen que tengan parcialidad, que sean objetivos en sus decisiones? Y además, otro grupo de magistrados que consideré que cuya designación... Grupo de presuntos magistrados. Cuya designación no había sido de acuerdo al procedimiento establecido en la ley y que la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos exigidos por nuestra Constitución para ocupar tan alto cargo. Entonces, si yo los impugné, ¿ustedes piensan que puede haber objetividad? Por supuesto que no. Lo cierto es que la solicitud amañada que presenta el diputado, con el privilegio de presentarlo fuera de la hora de despacho, porque lo presentó a las 4 y cuarto del día 16 de junio, lo presenta ante el presidente. Los inscritos se presentan por secretaría. Ah, pero como cosa extraña lo presentó ante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Eso ocurre, como ya les dije, a las 4 y 15 de la tarde. Sin embargo, en esa solicitud, esa confusa solicitud, esa extravagante solicitud, transcribe el diputado una sentencia o extracto de una sentencia que se publicó el 28 de junio. Es decir, 8 días después. El consigna el 16 y el 28 se publica esa sentencia a la que le hace referencia. Indudablemente que además de la creatividad que tiene este diputado de asegurar que nos vigilan por directivo y también es pitonizo, puede ver el futuro. Deberíamos hacerle una consulta para ver qué va a pasar en la calle. ¿Cómo se explica que este diputado tenía conocimiento a esa sentencia, a esa futura sentencia? Hay que preguntárselo. Los abogados que fungen como magistrados admitieron de forma inmediata la solicitud. Fue presentada el viernes 16 de junio a las 4 y 15 de la tarde y ya el martes 20 de junio estaba omitida. Es lamentable, y digo que es lamentable porque esa celeridad también deberían aplicarla para decidir otros asuntos, otros recursos trascendentales para el país, como el que cursa ante la sala electoral contra el acto de violación a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, donde resultaron electos tres diputados del Estado de la zona que a esta fecha todavía se mantiene sin representantes ante el cuerpo deliberante. Quizás este tribunal, si tomara decisiones como esa, tuviera más credibilidad y más respetabilidad, cosa que al parecer no les importa. Pues bien, en su concluso escrito, el diputado pide un antejuicio de mérito en mi contra porque supuestamente cometí faltas y así lo admite el Tribunal Supremo. Yo voy a mostrar. Esta es la solicitud del diputado. Él dice aquí que me declare la falta grave. Pírate juicio por la falta grave. Y así lo admite el Tribunal Supremo de Justicia. Por la presunta comisión de faltas graves. Esta es la admisión que hace el Tribunal Supremo de Justicia. No están diciendo que cometí delitos. Están diciendo que incurrí, que a criterio de ellos, tanto el solicitante como el... los presuntos magistrados, incurrí en faltas graves, criminalizando mis actuaciones, mis atribuciones. Porque como fiscal general, la Constitución me da la atribución de ejercer la acción penal. Y yo no tengo que ejercerla. Los jueces deben, como jueces de garantía, corregir las actuaciones del Ministerio Público. Pero no hace estas acciones escandalosas. Entonces, a criterio tanto del solicitante como los que fungen como magistrados, las faltas graves que cometí consisten en lo siguiente. Quiero explicarlas una por una. Para que vean lo que contiene este majestuoso escrito. Dice, que estoy desconociendo el proceso por el cual se designaron los magistrados, se designaron como magistrados a un grupo de abogados el día 15 de diciembre de 2015. Porque a decir de ellos, yo avalé esa designación. Y para ellos, muestran como prueba una copia de la convocatoria que se me hace el 10 de diciembre de 2015 para una sesión del Consejo Moral Republicano y un acta del Consejo Moral Republicano. Yo voy a mostrar. Ambas a... Esta es la convocatoria. Fíjate que la convocatoria efectivamente es del día 10-12 de 2015. Aquí está lo que pasa, es que no lo van a ver, yo lo puse en grande aquí. Esta convocatoria es del día 10 de diciembre, se convoca para el 16 y dice, como punto único en la agenda, proceso de preselección a los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. No es para la selección, sino para el proceso. A todo evento, este día, 10 de diciembre, los expedientes no habían llegado al Consejo Moral Republicano. Porque los expedientes al Consejo Moral Republicano llegaron el día 14... Aquí no se ve, debí ponerla. 14 de diciembre de 2015, a la 1 y 10 de la tarde. Bueno, aquí está la comunicación también, 14 de diciembre. Es decir, que bueno, como parece que es una... Hay un virus de ser pitonizo, seguramente ya sabía el 10 de diciembre que el 14 iban a llegar los expedientes. Pero mal podía convocarse para seleccionar los magistrados si los expedientes no habían llegado. Ya les voy a hacer un comentario porque está... Fíjate que tiene una copia certificada, la pedí certificada. Esto llega con la lista de los aspirantes a ser magistrados. Entonces, si ustedes leen el contenido como se los leí de la convocatoria, o sea, es para acordar la logística de la selección que correspondía a ser al Consejo Moral Republicano. Más, por supuesto, no habían llegado los expedientes, pero esa reunión no se realizó. No se realizó, en consecuencia no asistí, tal como la evidencia. No solamente el acta, que nosotros firmábamos un acta, pero esa acta no está firmada por mí, sino el asiento que se hace en los libros, que no lo han mostrado, y que yo se los voy a mostrar. Voy a tener la puerta. Este es el acta, el asiento del libro, que no solamente no la firmé yo y la secretaria, sino que no la firmó el defensor del pueblo. Esa reunión tan no se vio que el defensor del pueblo no la firmó. Y aquí está la certificación. Yo pedí esto el 26 de junio de 2017, y ustedes saben qué pretendía, me dicen. No sé si será verdad, yo voy a decir esto, pero de pronto no es así. Que él pretendió después firmar el acta, y alguien le dijo, no, no firme eso, porque ya la fiscal tiene la copia. O sea que, tan no se dio esa reunión, que él no firma el acta. Pero a todo evento, si esa reunión se hubiese dado, dice el contenido del acta, que se hizo una revisión exhaustiva de los 381 expedientes que mandó la Asamblea Nacional, pero en ninguna parte se dice, yo le leo a estos tralos, a los periodistas, en ninguna parte se dice que en esa reunión, para el supuesto negado de que se hubiese realizado, que se seleccionaron los magistrados. Además, por ahí está el acta también, porque en el Consejo Moral se llevan dos, el asiento del libro y un acta que va en carpeta, donde se puede observar, pero ahí se lo firmó, está por allí en alguna parte. Pero esa reunión no se dio. O sea que, el sustento para este argumento, para seguir que yo puse faltas gravísimas, fue esta convocatoria y un acta, déjenme ver si la tengo por aquí, un acta del Consejo Moral Republicano, que fue la que exhibieron ellos de fecha 21 de enero. ¿Qué tiene que ver un acta del 21 de enero con la designación de los magistrados que fue en diciembre? O sea, es temporario. Y ahí lo que se dice es que se aprobaron otras actas anteriores, pero nada refiere a la selección de los magistrados. En consecuencia, esas son las contundentes pruebas que presentaron en mi contra para argumentar esa afirmación. Y que de paso, nada, no desvirtúa en modo alguno los vicios atribuidos al Poder Ciudadano en la designación de los magistrados, ni descarta las violaciones al debido proceso en esa selección, ni menos aún, demuestran que yo avalé tal procedimiento para la segunda preselección de magistrados al Tribunal Supremo, realizada en diciembre de 2015. Porque yo quiero mostrarles algo. Materialmente era imposible. Yo les dije que los expedientes llegaron al 14. El día 17 de diciembre, llegaron el 14 a la 1 y 10 de la tarde. El día 17, que era el día del fiesta nacional, los expedientes fueron mandados a la Asamblea Nacional. Es decir, que apenas 48 horas para hacer la selección de 381 expedientes. Y aquí hay, esta es la comunicación que nos enviaron. Y esta es la comunicación donde se devuelven los expedientes. ¿Se va a decir algo aquí? Aquí está. Se envía el día 17 de diciembre, la comunicación que se envía a la Asamblea Nacional. Pero como dato curioso, ustedes revisan esta lista que llegó de la Asamblea al Consejo Moral y la que se fue del Consejo Moral a la Asamblea y hay un actual magistrado que no aparece en ninguna de las dos listas. Imagínense si estará mañado ese proceso. Él se llama Juan Carlos Valdés González, suplente de la Sala Constitucional. ¿Es la cédula de entidad? En estas dos listas, en ninguna de las dos aparece. No es tan mentira lo que yo estoy diciendo. Ok. Por otra parte, el diputado, en su escrito, en su flamante escrito, del Tribunal Supremo de Justicia, consigna las dos copias certificadas que yo hago referencia, que es la convocatoria que se me hace para la reunión del día 16 y el acta de fecha 21 de enero. Pero sin embargo, no sé cómo las obtuvo. Yo voy al Consejo Moral Republicano y con todos los obstáculos que tuve, por fin pude revisar las actas, las comunicaciones recibidas y le pregunto a la secretaria si el diputado Pedro Carreño alguna vez ha solicitado copia certificada de algún documento. Ya me dice que no. Digo, bueno, te voy a solicitar por escrito que me expida certificación de esa circunstancia. Pues me la expidió donde me dice la secretaria del Consejo Moral Republicano y me expidió la certificación de que en los asientos del Consejo Moral Republicano no costa que este diputado haya pedido una copia certificada. ¿Cómo obtuvo la copia? O sea que además de... El orijo y Mago. También. Exactamente. Gracias. Gracias. Uno también se pregunta con qué milagro de Dios llegó ese diputado a ser magistrado llegó a ser magistrado si no estaba en la lista, ¿verdad? ¿Qué pasa? También alega el diputado con su espuria solicitud para pedir mi enjuiciamiento que yo señalé ligeramente que las sentencias 155 y 156 constituían una ruptura del orden constitucional y eso generó un clima de hostilidad. Yo sí dije eso y sigo insistiendo en eso. Sobre este aspecto yo quiero recordar que una vez que denuncié la violación del orden constitucional y se vea roto el orden constitucional se convocó al Consejo de la Defensa de la Nación eso fue un hecho notorio comunicacional donde estuvo presente el presidente de la sala constitucional y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otros estuvieron allí los integrantes de ese Consejo de Defensa de la Nación y de inmediato los magistrados los abogados que fungen como magistrados procedieron raudo y velozmente a cambiar las decisiones cambiaron las sentencias las maquillaron las maquillaron porque todavía hay una ruptura del orden constitucional lo que significa que yo tenía razón porque si no he tenido razón yo salgo a tener mi sentencia ¿verdad? Digo no, sí es que la sentencia es correcta y eso que estamos diciendo es así pues no ellos rápidamente salieron y cambiaron sus decisiones por eso no puede constituir falta ni mucho menos delito esa afirmación que hice y que yo hoy sigo haciendo igualmente o por otro lado alega el diputado en su alarmante solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de antejuicio de mérito en mi contra que mi actuación oigan esto que mi actuación va en detrimento de la majestuosidad y decoro del poder ciudadano porque yo he atacado las decisiones del presidente de la república de convocar una asamblea constituyente si lo he hecho y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la constitución y yo estoy obligada a hacer respetar esta constitución estoy obligada y además el presidente no es el poder soberano el poder soberano es el pueblo es solo el pueblo quien puede convocar una asamblea una asamblea nacional como el presidente es solo el pueblo puede darse una nueva constitución y además es una opinión mía habría que consultar al pueblo yo estoy segura de que el pueblo si decide cambiar esta constitución va a querer una constitución mejor que esta no ir hacia atrás pero pareciera que defender la constitución constituye un delito nuevamente criminalizan mis actuaciones es decir es decir que es un crimen defender la constitución en este país se ha convertido eso en un crimen vamos a estar bien alerta con eso defender la constitución en este país parece que constituye un crimen dice igualmente la confusa solicitud que tengo la intención yo lo voy a decir yo lo voy a decirte actualmente de caotizar el país yo no sé qué es caotizar yo presumo que se refiere a caos yo lo entendí por allí pero habría que preguntarle al filósofo pero yo quiero recordar que el caos en este país no lo ha ocasionado a la fiscal general de la república lo responsable es que nuestra gente no tenga acceso a los alimentos a los alimentos básicos que otros estén comiendo de la basura que otros mueran por falta de medicina que no sean debidamente atendidos en los centros de salud que los hospitales no tengan insumos que no se encuentren producto de higiene personal que la mayoría son de los crímenes son producto de la inseguridad que se vive donde el índice de muerte es violenta para el año 2016 fue de 70.1 por cada 100.000 habitantes eso no es responsable de la fiscal general son otros responsables entonces eso de que yo estoy caotizando lo mejor quería decir otra cosa es una apología en otro punto de su absurdo escrito refiere que el ministerio público ha sido negligente en la investigación y yo lo voy a decir textualmente parafraseando que solo ha presentado ante los tribunales a 15 de las 86 muertes que se han suscitado un poquito difícil de entender que quiere decir aunque el tribunal supremo de justicia raudo y veloz entendió también interpretó y decidió y entendió lo que le convenía pero sobre este aspecto yo quiero destacar que para ese momento no habían 86 personas fallecidas eran 73 pitonizodio pitonizodio oye eso es indicativo también nosotros hemos sido muy responsables con el tema de la investigación penal ese es nuestro trabajo nosotros hemos fortalecido esta institución para la investigación penal hemos fortalecido con la creación de nuevas dependencias la unidad criminalística laboratorios escuelas para darle herramientas a nuestros fiscales para tener acusaciones de calidad investigaciones de calidad sobre seguimientos de calidad práctica de diligencias de calidad y todos esos conocimientos que han adquirido los fiscales se han implementado o se han aplicado en el trabajo cotidiano en el trabajo diario en ese sentido nosotros hemos hecho investigación de cada uno de los hechos punibles que han ocurrido durante estos estos meses de violencia no solamente las muertes estoy buscando las cifras para dárselas exactamente cuáles son las cifras que tenemos al día de hoy 90 personas han fallecido al día de hoy tenemos 4.658 procesados no solamente por las muertes y por las lesiones sino también por los daños a la propiedad pública y privada cada hecho punible que ha ocurrido cada hecho punible que se ha iniciado la investigación es más muchos de los personas que lamentablemente perdieron la vida no hemos podido ejercer la acción la acción penal o avanzar en el ejercicio de la acción penal por los obstáculos que hemos tenido hemos pedido privativa de libertad y los cuerpos policiales no han hecho efectiva tales órdenes de captura déjame ver si la tengo por aquí las órdenes de captura no lo tengo y la otra cosa que ha sido un gran obstáculo es la justicia militar se están procesando a civiles por la justicia militar y en las cuales el ministerio público no tiene acceso eso es un misterio es una señora que yo conozco bien más ella siempre dice su misterio así mismo es la justicia militar pretendemos ver las condiciones en que tienen detenidos a las personas y no es posible esa es una obligación también del ministerio público verificar el estado en que se encuentran las personas privadas de libertad bueno ha sido todo un obstáculo pero nosotros hemos hemos realizado ejecutado nuestros fiscales nuestros directores nuestros funcionarios han hecho todo lo necesario para investigar cada uno de los hechos punibles y hemos también determinado la responsabilidad de muchos incluso aquí tenemos 70 personas acusadas 70 personas acusadas también puede ser por uno o más delitos lo cierto es que hemos dado respuesta a todos los casos no solo a las muertes sino también a los demás hechos punibles ocurridos claro la molestia que tienen que tienen es que porque Pernalete no lo mató una pistola de perno cautiva definitivamente eso en general estos son los hechos que a decir del diputado son sumamente graves y delicados y en lo que fundamenta se fundamenta para pedirme un antejuicio de mérito como quisiera que el diputado hubiese sido dirigente impedir antejuicio a los responsables de la escasez de alimentos de medicina a los que violen los derechos humanos para pedir sanciones a quienes practican con drogas a las mafias a los que se adueñan del carbón cautado a los que solicitan a aquellos que reprimen ferozmente a quienes reclaman sus derechos eso sí es lamentable por otro lado apenas el diputado presentó el escrito el 16 de junio de 2016 pedí tener acceso esto es una batalla aquí están las diligencias que es diligencia pidiendo acceso al expediente aparte de otras veces que fueron y no suscribieron ninguna diligencia fue imposible me dieron acceso 13 días después el 29 de junio cuando me notificaron aquí a la 1 y 40 de la tarde después que me notificaron que pude tener acceso eso fue el jueves de la semana pasada jueves a la 1 y 40 o sea que para mi defensa para la defensa de esta institución viernes y ayer lunes lo cierto es que yo decidí unos defensores o pretendí designaron unos defensores para que recusaran yo dije bueno de pronto reflexionan y fueron ayer ustedes creen que recusieron todos los obstáculos los dejaron esperando como 4 horas pase por aquí espere no lo pueden atender que es el secretario que es el presidente que es aquel ya viene pronto bueno total que pudieron consignar el escrito de recusación en la mañana de hoy no se sabía yo a esta hora no sé si la recusación fue admitida sin lugar me están diciendo o sea rápidamente los magistrados un escrito de si mal no recuerdo 115 páginas 110 páginas bueno a esta hora ya ya resolvieron y lo consignaron a las 3 y 25 cuando por fin se lo reciben las 3 y 25 bueno ya hoy está listo el escrito de recusación lo declararon sin lugar inadmisible o sin lugar inadmisible y y no solamente eso yo no sé si accesaron al expediente pero tampoco se lo impidieron hoy yo mandé una comunicación de mi defensa ese documento a lo mejor no lo reciben pero yo lo voy a colgar en las redes para que todo el país conozca mi defensa por otro lado esto es más grave que la sola solicitud oye en esto la sola solicitud de todos estos disparates que dijo este este diputado constituye no la presunción de delitos sino la comisión de un delito o sea la sala constitucional dio por cierto la sala plena dio por cierto que yo estaba frente a la convención de un delito aunque dice faltas graves pero ya les voy a explicar por qué estoy afirmando esto y recuerdo nuevamente yo soy la titular de la acción penal y todas las acciones que yo ejerzo son con elementos suficientes para pedir determinada acción sin embargo las mías se meñeron pero la de este diputado o sea se le acuerda y van más allá de lo que la ley le permite yo pedí de imputar a un funcionario de la Guardia Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia de manera raudo y veloz también se pronunció diciendo que él tenía antejuicio de mérito bueno que con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito ya tampoco existe porque yo soy una alta funcionaria y ese no es el procedimiento para el antejuicio de mérito que ya vamos a hablar de eso entonces todos los ciudadanos a partir de esa sentencia cualquier ciudadano que está investido de autoridad para solicitar antejuicio de mérito contra cualquier funcionario sea este por drogas por los narcos sobrinos por al presidente por el caso y el proceso es una insólita mezcolanza procedimientos excluyentes disciplinarios penales administrativos de todos incompatibles los procesos que denota una falta de objetividad e imparcialidad de los que fungen como magistrados en ese afán de perseguir o ejecutar la persecución ordenada por el ejecutivo y complacerlo y complacerlo lamentablemente de las medidas cautelares se han atrevido a ordenar medidas cautelares de carácter penal en mi contra me congelaron mi cuenta me congelaron mis bienes y me prohibieron salir del país pero si no hay delito con fundamento a que pidieron esas pidieron y acordaron esas medidas cautelares indudablemente y gravísimo que eso no tiene ni obligación que fácil entonces resulta condenar como altos funcionarios eso es para las luces de todo el país más si consideramos que las medidas de coerción personal tienen que ser por una resolución judicial fundada eso no tiene precedentes en la República Bolivariana de Venezuela por otro lado el diputado se erige como guardián ¿no se ve qué? ¿quién le dio esa facultad al diputado de actuar en representación de la Asamblea Nacional? la Asamblea Nacional la representa su presidente y la directiva él es un miembro más de la Asamblea Nacional yo dirigí una comunicación a la Asamblea Nacional para verificar si estaba facultado para representar a la Asamblea Nacional en este acto y ah pero para eso si sirve la Asamblea Nacional el desacato cuando me conviene y cuando me conviene actúa en nombre de él usurpando funciones sólo es un integrante de ese cuerpo colegiado no es competencia además de los diputados de la Asamblea Nacional el representar al pueblo en el ejercicio de la acción penal también quería contribuirse mucho menos el ejercicio de la acción penal y por allá aquí viene el escrito que se atribuye a la condición de víctima y no es víctima víctima de qué todo esto riñe con el procedimiento de antejuicio de mérito no es él que le solicite el antejuicio a la Fiscal General indudablemente la Fiscal General también puede ocurrir incurrir en delito y puede ser procesada pero el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público entonces es esta institución no la figura de la Fiscal es la institución a quien corresponde solicitar el antejuicio de mérito lo correcto y ajustado a derechos que ellos debieron haber remitido a este aliento al Ministerio Público lo cierto es que a partir de esas apresuradas y efectuosas actuaciones de ese cuerpo judicial la democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder que se escudan en las fuerzas coercitivas del Estado para contener el descontento popular es mi responsabilidad señalar en esta hora de mi país que en los últimos días en el país en general en el Estado Lara en los verdes en el Paraíso Caricuao varias regiones del país vemos un desborde de represión hacia el pueblo que reclama derechos donde se incorporan grupos armados grupos armados en vehículos sin placas con características de vehículos oficiales a lo mejor no son yo no tengo las pruebas pero tienen la apariencia para temorizar con armas de fuego a la población que se mantiene en la calle por el hambre y por la carenza de medicina nuestra casa de justicia se niega a responder los requerimientos que en el marco de nuestras atribuciones le ha elevado a este ministerio público para que aclare el carácter sesgado de sus últimas sentencias las cuales benefician de manera exclusiva y excluyente a quienes detentan el poder ejecutivo llegando a horadar el principio sagrado de todos los pueblos del mundo acerca del carácter popular de su soberanía y la posibilidad de que éste se active sólo a través del voto universal directo y secreto después de los términos en que se ha abierto este proceso en mi contra en contra de esta institución es claro que el tribunal supremo de justicia perpetrará una nueva violación a nuestra legislación para anular la última institución capaz de proteger a las personas y a los manifestantes que reclaman sus derechos y esta decisión sólo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso por esa razón no acudí al tribunal supremo de justicia no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión como ya les dije está cantada gracias aplausos aplausos con este acto quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular es una violencia no solamente es la violencia cuando se agrede a las personas en la calle sino las acciones de las instituciones en su cotidianidad y que perjudican a la colectividad podrán matar y encarcelar a quienes generen críticas al gobierno y devastar el legado plasmado por Hugo Chávez en esta constitución es lamentable esta constitución que el presidente acompañó o el pueblo acompañó al presidente Chávez en la formación en la constitución en la discusión y luego la aprobación está yo digo que es inmejorable todo es perfectible pero para mí es inmejorable esta constitución ya sabemos que en el día de hoy va a operar mi remoción y no solo a mí sino también al vicefiscal pero hay una cosa yo tengo aquí una comunicación yo designé al vicefiscal como lo dice la ley orgánica del ministerio público pero yo tengo aquí una comunicación de la directiva de la asamblea nacional que dicen que ellos autorizan la designación del vicefiscal ¿cuál tiene validez? ¿la de la asamblea nacional o la que entiendo que ya deben haberla hecho? yo desconozco ese vicefiscal para mí es un vicefiscal ¿cuál es el legítimo? ¿verdad? Rafael está en peligro la libertad la democracia está en peligro el muchacho que le pasó por encima la tanqueta porque ahora los derechos humanos que hay que proteger es el que maneja la tanqueta no el que atropellaron si está en peligro las víctimas no los que agredieron a las víctimas que ya está en peligro toda la colectividad el mundo al revés patas arriba los gobiernos deben brindar lo que decirán los pueblos no penurias y caramelares como las que vive nuestro pueblo actualmente salgan a ver las colas de las panaderías yo salgo de mi casa y me encuentro como 4 o 5 colas en los supermercados vayan a ir a las colas vayan a buscar un medicamento para los hipertensos las gotas para los que tienen glaucoma vayan a operarse un hospital para que vean calamidades yo no he cometido delitos ni faltas pero además aún así yo no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo este es un fraude procesal lo dije el más vergonzoso como el que se pretende intimidar a la fiscal general de la república pretenden callarme porque advertí nacional e internacionalmente que los integrantes de la sala constitucional así como los magistrados que designaron de manera rápida abandonaron el sometimiento a la constitución usurpando cualquier poder de la asamblea del ministerio público y cualquier callarme para que no siga diciendo verdades tales como que actualmente persiste en Venezuela una grosera ruptura del orden constitucional que previene de la represión desmedida por parte de los órganos de seguridad del estado y de las sentencias proferidas por el tribunal supremo de justicia pero no lo lograrán vamos a triunfar son estas las circunstancias que me obligan como mujer de leyes a pegarme al artículo 333 de la constitución asumiendo que ningún acto de fuerza le hará perder la vigencia de la constitución y en mi carácter de fiscal general de la república o de ciudadana venezolana si el tribunal supremo de justicia decidiera removerme arbitrariamente en mi condición de servidora pública tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia al igual que todo el pueblo venezolano esto es un golpe de estado más grotesco que nunca más grotesco que el decreto de Carmona Carmona fue el que disordió aquí los poderes públicos pero yo seguiré luchando seguiré en la lucha y vamos a triunfar Dios bendiga a mi escuela ¡Gracias!